Prim Deje que eso es lo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el crepí Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido yo añoro tu quebracha Mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mí Llévenme donde nací si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí Cuando se muere la tarde pintando los algarrobús Crece en el aire, silencio y canta tu violín Todos tus hijos quichuitas guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma Cuando lloras chacarera desde tu violín Ay cito para vecino déjame que te acompañe Con el llanto sincomado de mi corazón Con vistillo y con machaco yo aprendí la chacarera Las cantaba todo el día Más allá en saltacampo afuera Andando por payo gata de changuito ya sabía Que aunque no llenen de gringos A ellos no los cambiaría Me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gaucho Escucha que lindo le quedan a todos estos paisanos Si ya tienes 20 años y no sabes decidir Veniste para el folclore, no hace falta que te invite La fortuna de mi tierra tiene precio y no lo tiene Su moneda solo su cantar La vida la se almamula creciendo van sus misterios Por los marches prepa la ilusión Tal vez canta en su desdicha, tal vez canta en su esperanza Su garganta, sueño y salida Ya despiertan los negoeros y estallan los monjes en Salamanca Han parido las chacareras Desde lejos he llegado de la tierra del Vistor Estoy quemado por el sol y curtido por el viento Yo canto con este acento, santiagueño soy señor Me gusta el pata y la ñapa y el arrope de chañar Agua muerta pa' tomar mate, tortillas y chipacos Y unas hojas de tabaco con chalas para pintar Cuando me quiero alegrar yo me voy pa' las trincheras A bailar las chacareras debajo de los cintines Con arpa, buco y violines y unas cajas vidales Para los que guste matar soy seguro servidor Regular zapateador y bueno pa' las caveadas El pago de los taboadas, santiagueño soy señor El día que yo me muera que nadie me haga velorio Que toditos mis amigos chupen y canten a coro Que repite fuerte el bombo pa' que se escuche en el cielo Así sabe hasta Dios que el que llega es santiagueño Que amanezcan junto a mi rezando y contando cuentos Que nadie se ponga luto ni llore en ningún momento Eso es todo lo que pido y a mis queridos amigos Cuando mueran, prendan cohetes y han de rociarme contigo